Hablamos el consultorio de Bolsa de Mercado abierto tarde de lunes, por tanto, tarde en el consultorio con Alberto Iturralde, analista independiente. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal han ido las cosas? Hoy hemos visto una jornada en las bolsas, al menos aquí en Europa, de retrocesos generalizados. El IBEX al final ha caído un 0,68% y no ha dejado atrás los 8.900, ha cerrado en 8.936. Hemos visto al DAX con descensos del 0,72% y en Estados Unidos, aunque comenzaba la sesión con ligero retrocesos, vemos que poco a poco, conforme avanza la jornada, hay algunos índices que ya incluso se han dado la vuelta hacia terreno positivo. Caso del S&P 500, caso del Nasdaq 100. ¿Cómo ve las cosas en este arranque de semana, Alberto? Van por barrios dependiendo de cada índice. Fíjate, lo has citado además tres muy distintos. El IBEX, por poner un ejemplo, yo esta semana has explicado el gran problema que tiene nuestro índice a la hora de especular directamente con el vía futuro. Por realizarse ese descuento de dividendos, tenemos un índice con un sesgo tremendamente lateral. Y tú a la hora de especular en el futuro del IBEX, ahora mismo te encuentras con una franja tremendamente estrecha, traspasándolo al índice contado, serían los 9.000 puntos por arriba y los 8.790 por abajo, de la que no se ha despegado el IBEX en mucho tiempo. Sí, es cierto que puntualmente y durante algunas sesiones llegó a colocarse ligeramente por debajo, pero para volver a estar dentro de ella y de nuevo esta franja servir como una especie de límite imaginario, tanto por arriba como por abajo. Estamos hablando de un rango de 200 puntos. 200 puntos para un especulador es un margen estrechísimo. Piensen que en este rango, si queremos especular con el IBEX, tenemos que buscar puntos de stops, tenemos que buscar objetivos. Es una locura. Yo no recomiendo a nadie especular en un índice que en un momento determinado, mientras todo el mundo tiene un gran desplazamiento, está moviéndose en un arco de 200 puntos. Para que se hagan una idea, desde que el DAX termina sus elecciones, yo en la operativa das he conseguido, a día de hoy vamos en este último balance, más de 1.000 puntos de beneficio. Esos 1.000 puntos de beneficio, es decir, la persona que recibe el SMS los ha podido obtener sin ninguna dificultad, se deben al desplazamiento del índice. No solamente a que yo tengo que estar fino. Lógicamente, si el DAX va a subir y yo me pongo corto, los vamos a perder, no los vamos a ganar. Pero sobre todo se obtienen porque hay un desplazamiento amplio, en el que se puede hacer negocio. Bueno, pues eso no existe en el IBEX. De manera que yo lo siento porque siguen llamándonos oyentes, y agradecemos la confianza que ponen en nosotros, preguntando sobre posibles operaciones, por ejemplo, en el futuro del IBEX. El viernes pasado nos encontrábamos, Luis Vicente y yo, con una de ellas. Pero es que no hay desplazamiento. Entonces, nuestro IBEX sigue aburridísimo. Esas son las zonas, 9.000 por arriba, 8.790 por abajo. Y bajo mi criterio no hay que tocarlo. Sin embargo, cosa distinta es al que acabo de citar, el DAX y TRAN. El DAX y TRAN está con unas ganas de desplazamiento enormes. Esto se debe a algo a lo que ya he hecho referencia en estas últimas semanas, después de las elecciones alemanas, se encuentran con que al DAX lo habían tenido tremendamente constreñido, en un rango muy lateral, y a partir ya de esa cita, ya que han terminado las elecciones, se le puede dejar ya moverse con libertad. Además, se une un componente más, y es esa incorporación de nuevos valores al DAX, etc. Claro, eso lo que hace es disparar la volatilidad del inicio. Porque esos valores que entran, una vez que ya los fondos de inversión los han comprado, le interesa a los cuidadores de esos valores desplazarlos a la baja con velocidad. Eso repercute también en el resto del mercado alemán. Y bueno, nos encontramos el desplazamiento tan amplio que se ha vivido en el DAX durante el último mes. Lo cual, el DAX es un índice en el que sí se puede estar. El viernes pasado, al respecto del DAX, ya explicaba que cuando llegara la zona de 15.500, ese gran desplazamiento que habíamos vivido durante este último mes se tenía que reducir. Tendría que volverse ya más lateral, que es lo que hemos visto durante la sesión de hoy. Hoy empezábamos aparentemente bien, ya hemos empezado a tener ciertas subidas, ciertos recortes, es decir, un movimiento muy inferior al que habíamos vivido en sesiones anteriores. Y ahora en el DAX hay que tener ya cierta precaución. No se puede especular con la alegría de estos últimos meses, de esas últimas semanas, precisamente por eso. Porque ahora ya se cumple esa máxima que yo les he traído a ustedes en muchas ocasiones. Cuando tenemos un índice con un gran desplazamiento, una gran direccionalidad, se produce algo muy parecido al sentimiento contrario, pero en lugar de ese sentimiento contrario afectar a lo alcista y a lo bajista, es decir, estamos todos alcistas y el índice cae, y al revés, estamos todos bajistas y el índice sube, ese sentimiento contrario afecta a la direccionalidad. Hemos tenido un periodo con gran direccionalidad durante estas últimas semanas y ahora es más probable que durante unos días, por lo menos, veamos un menor desplazamiento en el DAX. Es decir, eso hay que tenerlo en cuenta también para quien especula en el DAX durante estos días. Y finalmente vamos al tercer factor, el tercer grupo de índices a los que hacías referencia, a los americanos. Sí. Están muy distintos. Fíjense, y eso es muy importante. Normalmente el Dow Jones, que es la referencia que hay que seguir cuando miramos al mercado americano, siempre sigue al DAX de una manera tremendamente fiel. Durante estos días, y seguramente durante más tiempo, durante las próximas sesiones, no lo va a hacer. O sea, no lo ha hecho y no lo va a hacer en las próximas sesiones. Está más alcista en el DAX. Con lo cual, a la hora de explicar, perdón, más alcista el Dow Jones, perdón, el mercado americano. Con lo cual, si ustedes quieren especular, ahora mismo, el mercado americano les da más opciones. Yo, como sé que Rocío siempre me pilla un poquito en fuera de juego cuando me pregunta algún valor, me he preparado uno. Así es que cuando tú digas, no va a ser ahora, si les tenemos a todos esperando, pero cuando tú veas conveniente, lo comentamos. Y no es ni en el mercado alemán, ni en el americano, ni en el español. Pero sí que es un valor que tiene buena pinta y es muy alcista. Mientras tanto, volviendo al mercado americano, vale, está bien. Mercado tradicional americano, está muy alcista, seguramente durante las próximas sesiones vaya a seguir funcionando alcista. Allí sí se puede estar con ese sesgo más alcista que no tienen inmediatamente ni el IBEX ni el DAX. Antes de ir con ese nombre, con ese valor que ha preparado, vamos a ir resolviendo dudas de oyentes. Por ejemplo, un correo que nos envía, en primer lugar, Juan, desde Valencia, pregunta por dos títulos. Uno de ellos es, de ellos es Almiral, en el mercado español. La posición la tiene abierta, Alberto, a 9,55. Y el segundo es BMW, la automovilística alemana, para entrar. En concreto, sobre BMW pregunta, ¿está formando un hombro cabeza, hombro invertido? ¿Esperaría una corrección hasta niveles de 77? Vamos con Almiral o con BMW, ¿por dónde quiere comenzar? Pues vamos a ver si consigo Almiral, pero me está costando muchísimo. Vamos a ver, si aparece, sí, aquí está. Voy a cerrar a 12,69. No recuerdo cuál es el planteamiento que él se hacía con Almiral. Bueno, pues tiene acciones a 9,55. Vale. Mira, Almiral es un valor de una extraordinaria volatilidad. Cuando hablamos de volatilidad, es importante saber que la volatilidad en sí misma, por sí misma, no tiene por qué ser peligrosa. Sin embargo, hay un aspecto que a valores como Almiral los hace muy peligrosos. De hecho, este en concreto, Almiral, es más peligroso que muchos valores volátiles del propio Nasdaq. Siempre de vez en cuando a valores españoles o europeos, siempre les digo, no, este es un valor Nasdaq. He llegado alguna vez a recibir crítica, pega, que ustedes nos han ido a los valores, si son europeos. Sí. Pero, como no estamos en Twitter y lógicamente tenemos un poco de criterio a la hora de escuchar lo que comentamos, es muy importante entender qué es lo que significa ser un valor de filosofía. de Nasdaq. Y Almiral lo cumple a la perfección con un añadido. Y es que no solamente es muy volátil, sino que los golpes de volatilidad, es decir, cuando va a empezar a ser especialmente volátil, no avisa lo más bien. Aquí en el gráfico se ve cómo alterna temporadas tremendamente estrechito el valor, tremendamente tranquilo, con grandes caídas previamente y grandes subidas posteriormente que sobre todo lo que hacen es disparar esa volatilidad. Es decir, aumenta la volatilidad sin ningún tipo de indicio que a ti te haga pensar que tienes que cambiar tu forma de especular. Y eso es muy importante porque cuando cambia la volatilidad, tú tienes que cambiar tu forma de especular con el activo en el que estás. Por eso muchas veces nos da la sensación de que le hemos cogido el hilo a un determinado activo, es decir, a un valor de bolsa, a un índice, a un bono, lo que quieran ustedes. O a un precio Forex, da igual. Y de repente, después de unos meses en los que somos o nos sentimos entre comillas los reyes del mambo, ese activo nos empieza a cambiar el pie por todas partes y nos marea y nos vuelve locos. Eso lo sé yo por la operativa Dash porque yo estoy obligado a estar en el Dash porque si no, no sé, no les puedo a ustedes ofrecer un resultado que se pueda comparar un mes con otro. No puedo cambiar a Forex, hoy voy a especular en Forex, mañana en tal. No, no, tiene que ser siempre con el mismo activo. Y yo me encuentro con ese problema. Ustedes, si siguen en un determinado activo de continuo porque les gusta o lo que sea y se encuentran, si se encuentran con esa circunstancia, que sepan que es normal. Y lo que ha pasado desde que ustedes se sentían una maravilla y que parecía que ya lo tenían dominado y que a partir de ahora se podían dedicarle a la bolsa porque esto se les da muy bien, hace unos días cambia la cosa, es precisamente porque ha cambiado la volatilidad. Y cuando un activo cambia su volatilidad tan rápido como lo hace Almiral y tan pronunciadamente como lo hace Almiral, nunca tiene que estar en nuestro radar ni en nuestra cartera ni en nada. El oyente tiene planteamiento tranquilo. Bueno, con una pequeña parte de nuestro capital y con un planteamiento tranquilo probablemente esto que estoy comentando no le afecte tanto. Pero lo digo porque en muchas ocasiones valores como Almiral son especialmente atractivos para el especulador rápido porque tienen grandes desplazamientos muy rápidos y eso inspira la posibilidad de un gran beneficio. Bueno, pues ojo porque normalmente por esos cambios de volatilidad ese gran beneficio que nos inspira termina siendo una gran pérdida por la dificultad de especular con ellos. Dicho esto, vale, enhorabuena. Usted está en un valor que no hay, entre comillas, no hay por dónde cogerlo. Es muy difícil. De hecho, en el largo plazo es tremendamente lateral. Tengan en cuenta que Almiral sale a cotizar pues fíjense en el año 2007 en niveles de 11,59. Bueno, pues ha pasado por los 11,59 en multitud de ocasiones. Pero en multitud de ocasiones, estoy hablándoles de años 2008, el año 2014, 2015, 2016, en varias ocasiones y ahora está en 12,69. Está prácticamente un 10% por encima de su salida a bolsa. Es decir, no tiene nada porque en todo ese periodo de tiempo desde el año 2007 hasta ahora ha tenido grandísimos desplazamientos para estar ahora mismo cotizando muy cerca de la salida a bolsa. Luego, es un valor sin tendencia en el largo plazo. ¿Qué esto lo recomendaría poner para el caso concreto de este oyente que tiene comparadas las acciones a ese nivel que decía 9,55? Pues muy claro el nivel a ver si visual el 11,85. Muy claro, muy muy claro. Claro, alguien dirá, joder, es que mira, más cercano para que no te quite tanto beneficio. Un cierre, un cierre por debajo de 12,50 ya ha marcado por debajo de 12,50 pero un cierre por debajo de 12,50 en el gráfico se ve muy claro por qué es ese 12,50. En el pasado ha sido una gran zona de soporte y también lo ha servido de resistencia y además mira, nos vienen muy bien estos gráficos y el poder enrollarnos con ellos porque a veces tenemos la tentación de contestar muchas preguntas y eso lleva a que al final hagamos una chapuza de consultorio. Así es que vamos a ir con tranquilidad para intentar explicar el porqué de las cosas. Entonces, el 12,50 es esa zona de soporte es clave en el largo plazo pero recuerden es muy importante entender la filosofía de este valor porque es muy peligroso. Vamos a BMW quiero ver yo ese hombro-cabeza-hombre al que hacía referencia a nuestro oyente invertido. Ya estoy viendo a qué se refiere creo que sea a qué se refiere a ver si me marca todo el gráfico vale ni por asomo ni por asomo para que una figura sea tal tengan en cuenta que la figura tiene una razón de ser previa es decir las cuñas tienen una lógica y hay que conocer la lógica los hombro-cabeza-hombro tienen una lógica y hay que saber cuál es la lógica de esa figura porque si no conocemos la lógica de la figura la vamos a utilizar en el momento que no hay que utilizar. Pongo el ejemplo para que un hombro-cabeza-hombro sea tal tiene que ser una figura de cambio de tendencia tiene que haber una tendencia previa muy alcista y producirse ese hombro-cabeza-hombro nosotros saber cuáles son las implicaciones voy a dibujar el hombro-cabeza-hombro porque lo estoy aquí explicando pero no lo estamos no lo estoy dibujando aquí hay muchos hombro-cabeza-hombro entiendo que el del oyente creo que estoy viendo la forma de la cotización y creo que en mi ahora mismo en mi pantalla estoy viendo dolores de unos 30 o 40 hombro-cabeza-hombro por cómo lo hacen los movimientos y el tiempo que tengo de cotización delante mínimo 30 o 40 lo que pasa es que yo creo que él se refiere a esto que estoy yo dibujando ¿vale? puede ser esto que estoy dibujando es lo más parecido a un hombro-cabeza-hombro que hay ahora mismo en el gráfico lo más visible lo más grande pero también una vez que yo he dibujado esto voy a borrarlo y voy a dibujar otro que también podría ser el que él podría estar queriendo indicar porque también es muy grande y es este de aquí otro hombro-cabeza-hombro hay un montón de ellos en el gráfico ¿eh? que esto es menos hombro-cabeza-hombro que el primero pero bueno podría ser lo que él quiere ¿eh? algo así una cosa un poco real bueno la chapuza bueno el caso es que el siguiente porque esto no es un hombro-cabeza-hombro el grande el primero que he dibujado lo voy a volver a dibujar porque no tiene una tendencia previa lo suficientemente marcada como para que la figura sea un cambio de tendencia en este caso al ser un hombro-cabeza-hombro invertido la tendencia debería ser bajista muy bajista porque es una figura tremendamente amplia hablamos de que la magnitud de la figura en este caso es de ni más ni menos agárrense que pues 60 euros la parte superior está en zonas de 98 y la inferior en 35 63 euros claro para eso deberíamos tener una tendencia previa no de 120 hasta la parte superior de la hombro-cabeza-hombro que es de 97 o incluso aunque queramos tirar más para allá zonas de 63 o no debería caer el valor por poner un ejemplo es de 400 euros entonces si tienes una figura de hombro-cabeza-hombro y esto podría ser un cambio de tendencia vale es decir no es un hombro-cabeza-hombro porque no cumple la razón de ser de la figura de hombro-cabeza-hombro que es cambio de tendencia tiene además más cosas mal porque este hombro de aquí es muy muy necesita más tiempo para alzarse el último hombro para que sea una idea el que en el gráfico aparece más a la derecha necesita más tiempo para dibujarse la pregunta este señor es maravillosa la llamada de este señor porque ayuda mucho a explicar yo a los hay analistas de verdad que se presentan como tales son analistas que yo hace 10-15 años les voy a despotricar de análisis técnico y ahora quieren hablar de análisis técnico y explicar análisis técnico no tienen ni idea de análisis técnico háganme caso el análisis técnico en sí en sí tiene un gesto tiene un componente de falacia enorme porque da una idea que no es real y de hecho confiere unas falsas seguridad en nuestros análisis que luego a la hora de llevar al mercado nos dejan en muchas ocasiones fuera de combate no tengan en cuenta siempre que una figura tiene una razón de ser porque es de cambio de tendencia porque una mano que está manipulando un precio cuando está recogiendo títulos es decir cuando está haciendo una figura de vuelta para luego subir tiene que tirarse un tiempo y él no lo hace voluntariamente no quiere dibujar un hombro cabeza a hombro pero para poder hacer su trabajo bien sin querer tiene que dibujar un hombro cabeza a hombro invertido con lo cual ahí vemos la implicación de la figura de hombro cabeza a hombro es decir un periodo de tiempo en el que quien está recogiendo títulos va frenando la caída porque está recogiendo títulos y sin querer va dibujando una figura de vuelta al alfa que puede ser un hombro cabeza a hombro o cualquier otra es decir hay que entender la razón de ser de análisis gráfico vamos a escuchar si le parece el mensaje que nos ha dejado este oyente para analizarlo hola soy carlos desde zaragoza y me gustaría que el crack del análisis bursátil albert iturralde me analiza a corto plazo el valor inditex soportes y resistencias muchas gracias y enhorabuena por el programa inditex vamos a vamos a una pincelada sí inditex estos días explicábamos lo importante que es esa resistencia inmensa ahora desaparece el gráfico aquí lo tengo es una resistencia de largo plazo enorme alguien aquí un especulador puede arriesgarse y decir bueno yo apuesto a que va a romper a nadie yo creo que es un error en sí mismo es decir si no puedes vivir sin inditex puedes hacer la apuesta el stop tiene que estar inexcusablemente en el caso de la apuesta mal hecha en el nivel 28.50 ahora hay que estar fuera porque sigue en resistencia y sigue sin romper con utilidad zonas de 34 cotiza en 31.21 en el nivel